¡Venezuela! No mido el vuelo ni el nido al turpear Soy como el viento en la miez Siento el Caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a ser? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar, rejo mi estela Y el rumor del llano en una canción Que le desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y espuela Con la piel tostada como una flor De Venezuela ¡Havana! Con tus paisajes y sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez En vida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los hombres quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Que el pico rompe mis velas Enterrado en mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Tierra de grandes riquezas Y de muchas fortalezas En Venezuela Esta es mi tierra Decida de la firma